Como tú, que yo regalo a tu mano, como tú, que no me voy auar, como tú, como tú, como tú. Yo de regreso, amigos, una vez más en este programa tan interesante con el doctor Gabriel Pérez Aguilar. Estamos hablando, entonces, continuamos hablando, Gabriel, de que esta parte de sentirnos sanos o de decirnos yo soy sana, o yo estoy sana, o como le queramos decir, ¿cómo funciona? ¿O por qué? Funciona desde el momento en que tenemos un nuevo paradigma, una nueva forma de entendernos a nosotros mismos. Primero que nada, tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito y nos movemos con propósito. Vamos a identificar el propósito. ¿De acuerdo? Es el gran paso a la sanación en cualquier área de tu vida. Relaciones, dinero o de salud. Encontrar un propósito, empezar a vivir bajo objetivos, deseos y aprender a bajarlos a tu experiencia diaria. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo identificado eso, ya podemos pasar con las siguientes herramientas. Ok. ¿Y las herramientas son? Por un lado tenemos la herramienta que cualquier área de medicina te dé. Todas acupunturas, bueno, cualquier medicina alternativa, tiene algún área, un expertise, un manejo de algo, que es una herramienta que te ayude a curarte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo mismo que la medicina alopática. Ok. Ahora, entender que por un lado tiene que ver la relación emocional como una parte fundamental en esto. La relación e interrelación que yo establezco con la persona que me está dando la herramienta es fundamental. Si yo me dedico a la medicina alternativa, lo primero que tengo que comprender es que es mi nivel de energía. Es mi nivel lo que realmente va a ayudar a la proyección del otro ser humano. De ahí el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es, wow, lo siento, lo siento. Luego viene ese, por favor, perdóname, que realmente yo soy parte de esto, gracias y te amo, ¿no? O sea, boom, la energía de regreso, ¿no? Que permite establecer esa comunicación de cuerpo. Y luego la herramienta que te estoy dando. Claro. Cuando la herramienta que tú estás otorgando al mundo exterior la has puesto en práctica y tienes experiencia, es magnífico. Porque el nivel de confianza es absoluto. Claro. Y luego comprender que cada persona tiene un propósito. Y si esa persona eventualmente desea continuar su camino para morir, es totalmente adecuado. Claro, también es aceptable que la persona decide partir, ¿no? Totalmente, porque... O sea, no necesariamente que encuentre este camino, porque a lo mejor ya no quiere, ya se siente cansado. O este cuerpo que ha tenido está ya en su límite y esa persona decide irse, siente que a lo mejor ya cumplió o no cumplió o lo que sea, pero para poder regresar decide irse. Es muy válido. Es muy válido. Porque va a regresar con eso mismo. Con eso mismo. Nada más que en el cuerpo más joven y más fuerte. Imagínate, imagínate nomás. O sea, yo que termino esto porque, uf, hasta aquí estuvo perfecto, pero voy a regresar de nuevo. Esa es parte de la mística, de entender que no somos nuestro cuerpo. Claro, eso es una maravilla cuando realmente tú decides, tú decides todo, tú decides si te enfermas, tú decides si te curas, tú decides si vives 100 años o más, tú decides si vives menos. ¿Qué sucede? ¿Eso se aplicaría también en los accidentes? Es muy interesante. El mundo exterior, desde lo que estamos aprendiendo ahora, comienza a lanzarte información. Tus seres espirituales, Dios, seres que ya trascendieron, se comunican contigo por lo que sientes. El sentimiento es el lenguaje del alma. ¿Qué estoy sintiendo? Pero te comentaba que la mayor parte de las veces no tenemos ni idea, porque estoy sintiendo feo o estoy sintiendo bonito. Y ni uno, ni otro puede ser ni bueno ni malo. Vamos a ver si es adecuado o inadecuado. Entonces, cuando no puedo escuchar mi sentimiento, vienen los pensamientos, que es el famoso chateo mental. Cuando yo tengo un chateo, me están diciendo que algo tengo que cambiar y no lo entiendo, lo interpreto como si fuera negativo. No hay pensamientos negativos. Hay recuerdos de experiencias. ¿Qué me está queriendo decir esa experiencia que tengo que cambiar? Ahí está un secreto. Cuando el pensamiento y el sentimiento, entonces viene la acción exterior. Y ahí pueden venir inclusive los accidentes. Una persona que ha estado en un aspecto negativo, una y otra vez, le empiezan a suceder accidentes. Y los accidentes son... Cada vez se vuelven más fuertes. Porque te están diciendo, cambia porque te estás destruyendo. Algo está pasando mal. Cuando viene un accidente, no hay que culpar al accidente, hay que entender el mensaje. Claro. ¿Qué me está llegando del mundo exterior? Ahora, la crisis, toda crisis en la que entramos en un proceso de cambio, es un momento donde no va a quedar de otra. Algo va a tener que cambiar. Esa es una crisis. Ya no es posible seguirme sosteniendo con los paradigmas antiguos. Tengo que cambiar. Y a veces los cambios son dramáticos, como me pasó a mí. El cambio puede ser dramático, de que cambia toda tu vida, absolutamente toda tu vida. Claro. Y en ese momento entiendes que es momento de evolucionar, es momento de cambiar. Entonces, metiéndonos en algo más íntimo tuyo, ¿podríamos decir que tu hijo decidió irse? Gabriel me dejó el mensaje que yo requería en ese momento. Gabriel me vino a enseñar algo que me costó mucho trabajo entenderlo. Te comentaba que cuando yo lo vi ya frío, mi cuerpo, mi mente y todo se hacía a pedazos. Yo no podía sostener casi en pie. No podía yo creerlo. O sea, y empieza la gran pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, ¿por qué a ti? Y te contestan, porque ya era tiempo de que entendieras que Gabriel vino aquí. Él está aprendiendo algo en su futuro. Se fue creciendo, Gabriel. Y a mí me dejó algo muy importante en ese momento, que era saber que la muerte es un paso trascendental. Y que ya era importante que yo dejara algo para empezar a comenzar a hacer algo en mi vida. O sea, cuando pude ver el mensaje, mi vida cambió. ¿Y es cuando empezaste con todo esto? Y ya salí al campo. Ya llevo más de cinco o seis años estudiándolo. Y fue el momento de salir. No importa lo raro que sean los conceptos. No importa que estos paradigmas que... Híjole, ha habido lugares donde me paro y me dicen hasta de qué me voy a morir. Porque estás loco, eso no existe. O sea, toda... Se vale, se vale. Se vale su percepción. Esto es realmente correcta, ¿no? Pero estás mucho más listo para lanzarlo. Y sobre todo para la hora que tienes que contactarlo con personas que ya llegan contigo. Poder realmente establecer un nivel de esta vibración de cuerpos que te diga, wow, yo he estado contigo, ven. Y yo les digo una cosa, te doy la mano y si tú no me la sueltas, yo no te la suelto. Porque lo que viene puede ser muy duro. Te comentaba que uno de los retos de la medicina funcional es que estas heridas que quedaron marcadas en cualquier momento de tu vida, para que tú puedas sanarlas. El gran reto es que vas a tener que volver a sentirlas. En la misma cantidad de intensidad en que fueron marcadas. Pero ahorita no se van a sentir en mayor potencia que si las viviste de niña, ¿no las vas a sentir ya como adulta y en una forma más intensa? El problema está que si yo no entiendo que estoy asociando lo que me está pasando con todo lo que me ha pasado, voy a creer que esto es inmenso y no lo puedo cambiar. Pero no es la misma energía que sentíse cuando tenía dos años. Ok. No más que después se acumuló con múltiples experiencias. Con todos esos años. Y parece que es algo enorme. Pero una vez que empiezas a verlo, te vas a dar cuenta que en realidad te estabas ahogando en un vaso de agua. Claro. Bueno, se tiene que sentir. Y esa es la parte. Esa es la parte que no le gusta a mucha gente, pero que hay que vivirla. O sea, revivir. Y te comentaba yo que esto nos establece algo nuevo. Tenemos que tener una nueva proyección del dolor. Hemos creado una sociedad donde seguridad es no tener dolor. Pero desaportunadamente el dolor es parte del esfuerzo. Claro. Entonces no me quiero esforzar. Y crea una serie de analogías verdaderamente raras. O sea, no existe un camino verdaderamente fácil. O sea, todo cuesta un esfuerzo. De hecho, una crisis por fin te pone en la base de la montaña que tienes que escalar. Ahora escálala. Va a haber un esfuerzo. Es inevitable. Ese es el proceso del crecimiento. Ese es el proceso de la expansión de la vida. Toda crisis donde algo cae para que vuelva a crecer de nuevo. Claro. Entonces estás en un momento culminante en tu vida. Entonces un nuevo entendimiento del dolor. Va a jugar una parte muy, pero muy importante. Pero el dolor no para sufrir. El dolor para vivir, que es muy diferente. Y qué pasa con estas personas que reviven o trabajan las emociones y que ya salieron. O sea, ya se curaron, por ejemplo, de la enfermedad que le ocasionaba estas emociones. Trabajaron en estas emociones y se curaron. Pero después de un tiempo X, recaen. Si recaen es que aún no han encontrado su propósito. Uno de los grandes secretos, de los grandes cambios que estamos percibiendo en esta época es que cada día más y más gente despierta. Exacto. Pero despertar es empezar a entender de forma individual que tengo algo que yo, no únicamente yo poseo, que voy a entregar al mundo. ¿Te has fijado que todo el impulso de todos los seres humanos siempre es una búsqueda de ver cómo puedo ayudar al otro? Sí. Todos, en alguna forma, lo le mandamos a ver. Sí, voy a ayudar a esto, voy a ayudar a mi mamá, voy a ayudar, voy a ayudarme. Todo el tiempo estamos buscando. Esa es la energía. Es la energía de nuestro impulso, la acción. ¿Sí? Qué hermoso cuando empezamos a entender lo que tenemos dores y habilidades para hacerlo. En el área, en el área que tú elijas. Como tú lo elijas, ¿no? En ese momento vamos a ver cómo, esto que estás haciendo en el trabajo, aunque el trabajo parezca que no te gusta, te vas a dar cuenta que eso que no te gusta, es donde está tu mejor potencial. ¿Por qué? Atrás de todos tus miedos, que es esa barrera de unas heridas que tengo que cambiar, vas a encontrar tus grandes dones. Ese es un gran reto. Entonces, a veces tengo miedos enormes y tengo que enfrentar los miedos, sentir lo que te decía, a lo mejor sentir muy feo, mucho miedo. Pero atrás de eso, la vida te espera. Atrás de tus miedos realmente están tus grandes dones. Yo lo hago en todos mis cursos cuando los llevo a escalar, los llevo a la montaña, los llevo a cosas por el estilo, porque son miedos físicos. Pero el miedo físico está verdaderamente relacionado con los miedos mentales. El miedo a la altura, el miedo al frío, el miedo al esfuerzo, son totalmente compatibles con los miedos emocionales. ¿Y hay otro tipo de miedos que también puedas trabajar, que no sean tanto estos físicos, sino sean más de tipo emocional? Lo puedes hacer, y lo vamos a hacer en la acción, en lo que tú estés haciendo. Porque ahora tú vas a ser, fíjate qué interesante, las tres primeras emociones, las tres primeras dualidades, que son de aflicción a la alegría, del enojo a la gratitud, y de la envidia a la aceptación, conforman tu naturaleza de ser. Te van a ayudar a desarrollar tu ser tridimensional. Pero la cuarta emoción, que la vas a percibir como incertidumbre, o fe y confianza, es tu energía de acción. Es en lo que estás haciendo. Entonces, realmente, si yo quiero sanar las otras tres, tengo que hacerla en la acción. Entonces, yo puedo hacerlo en la que estás haciendo ahorita. No importa lo que estás haciendo, si le empezamos a dar una nueva proyección. Y el verdadero crecimiento está en esto que hago, en mi trabajo, en donde dedico la mayor parte del tiempo. No está en la diversión, está en lo que estás haciendo. Entonces, hay un trabajo muy bonito. O sea, convertirlo en algo, en este trabajo, que aparentemente no te gusta convertirlo en algo que le puedas sacar provecho. En un reto. En un reto y que puedas encontrar tus dones detrás de eso. Te vas a sorprender lo que vas a encontrar. Te vas a encontrar y te vas a dar cuenta que toda la gente... O sea, no es dejar lo que estás haciendo y hacer otra cosa. No, lo puedes hacer ahí mismo. Ahí mismo. En ese mismo. Y después veremos si deseas cambiar lo que hay todo un procedimiento. Pero en la acción está realmente la respuesta. Y luego viene la quinta emoción, que es el consenso de todas. Te vas a dar cuenta si esto que yo siento y esto que hago está creando o está descreando algo. ¿Cómo darnos cuenta? Inmediatamente lo ves en tu mundo que te circula. Llega un momento dado en que toda la crisis, aquello que se tenía que caer, se cayó. Y de repente todo lo que estás haciendo ahora está permitiendo construir algo. Algo nuevo. Y en ese crecimiento, tus tres áreas de tu vida van a todo vapor contigo. Tu cuerpo biológico comienza a responder. La afluencia del dinero comienza a llegar. Y tus relaciones comienzan a mejorar en todos los niveles. Parece magia, pero no es magia. Es una actitud emocional y razonal de un ser completo. Un ser humano trabajando en un propósito de vida. ¿Cómo también, digamos, hace un rato que realmente no tenemos por qué, cuando hablamos del factor salud, cuando hablamos de esta tercera copa, no tenemos por qué enfermar, ni siquiera envejecer? Ni siquiera envejecer. Y esa es una cosa que probablemente, por las memorias emocionales que traigamos, probablemente a algunas generaciones como nosotros, seamos nada más un punto transitorio. Pero va a venir una sociedad donde el nivel de vida va a incrementarse mucho más. Y no se va a deber a la medicina alopática. Se va a deber a una nueva proyección. ¿La descarga de EMT qué tanto puede influir aquí? EMT es el psicodélico más fuerte en la naturaleza. ¿Te acuerdas que ya platicábamos de la ayahuasca? Bueno, EMT, y si leen ustedes un poquito de estos estudios con el doctor Rick Strassman, que es una persona muy preparada. EMT es una sustancia que además se va a producir en pequeñas dosis cuando estás en enormes procesos de crisis o de temor. Es una forma de tu cuerpo biológico de ayudarte a tener una nueva proyección. Y es increíble lo que a una persona que está sufriendo enormemente, que está pasando un momento grave de crisis en su vida, de repente las magníficas ideas que empiezan a llegar a su mente. Y es una forma, una naturaleza, es una forma en que tus sentimientos, que son sustancias químicas, te ayudan a tu estado psicodélico del cerebro para generar ideas. O sea, cuando estás en un estado grave de dolor, pero no es un... ¿de qué dolor estamos hablando? ¿De un dolor físico, un dolor interior? ¿Un dolor de qué tipo de dolor? ¿O cualquier dolor? Puede ser cualquier dolor. Puede ser cualquier dolor. De hecho, el dolor del sufrir es una asociación a un dolor físico antiguo. Ok. Por eso es que el sufrimiento es una elección. El dolor físico no, ese sí hay que vivirlo, pero el dolor del sufrimiento es totalmente una elección. Lo vamos a platicar un poco más adelante, porque yo conozco mucha gente que tiene un sufrimiento y en realidad podrían hacer el sufrimiento una de las herramientas más fuertes en el proceso de cambio. como te comentaba, un nuevo entendimiento de lo que el dolor significa. Claro, pero no quedarse tampoco a vivir en el dolor. El dolor es un paso transicional al placer. Eso es un paso, no es... Es que hay mucha gente que se queda parada. Pero ahí te va. Es un paso transicional al placer. Uno de los grandes secretos para poder dominar el dolor o cambiar el dolor es tener una mecánica de voy a cambiar el dolor porque placer. Pero placer es una palabra que está muy castigada. No sabemos qué darnos placer. Y asociamos el placer con malo. Sí. Desafortunadamente no nos han enseñado a entender que el placer... No, más bien nos han enseñado... A enseñado. A que la palabrita placer es mala en todos sus ámbitos. En todos sus ámbitos. Y tu cuerpo biológico, fíjate, puede vivir en dos, como switch. O vive en dolor o vive en placer. Tú decides, ¿no? ¿En ese momento entra tu libre albedrío? Ah, totalmente. Y vamos a ver que tu libre albedrío es tu poder de libre elección. Lo que estamos haciendo con estas pláticas es devolverte ese poder. El poder de tu libre elección. Porque nadie ni nadie, ni un doctor, ni un amigo, ni un novio, ni nadie te va a dar lo único que tú te puedes dar a ti mismo por tu libre elección. Ha llegado el tiempo de tu propia completitud. Se habla mucho del libre albedrío hoy en día, que se maneja mucho a las palabritas, pero realmente, ¿cómo está funcionando? El libre albedrío... A nivel poblacional, Abro. Oh, muy pobre. No tenemos libre albedrío. Vivimos en una sociedad reprimida, llena de represores. Exacto. Totalmente llena de represores. Vivo en un campo de concentración, donde tengo una cierta libertad dentro del campo de concentración, pero no te quieras salir del campo de concentración, porque te van a llover por todos lados. Nosotros tenemos un miedo pavoroso a cambiar. La zona de confort es tu campo de concentración. Claro. Ahora, brincarte a la zona de confort tienes que pasar lo que yo llamo la barrera del terror. Porque la barrera del terror es lo que te separa, es esa cárcel de púas entre la libertad y donde te encuentras ahora. Y es algo que hemos creado como seres humanos en un sistema represivo muy, pero muy equivocado. Se terminó el tiempo del premio y del castigo, del proceso de la educación. Sí, todas estas enseñanzas negativas que hemos tenido, que también hay que ver el aprendizaje, pero sí es recomendable poder usar este libre albedrío, porque de veras tenemos tantos condicionamientos aprendidos y que nos han dado las religiones, las escuelas, la familia, la todo, que nos bloquean este libre albedrío. Y usamos dos y cuando los usamos, además, se nos señala. Pues ha sido muy interesante este programa el día de hoy, que ha llegado a su fin. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con Gabriel. Vamos a continuar con esta etapa de esta inteligencia emocional con el doctor Gabriel Pérez Aguilar y nos vemos la próxima semana. Si no vieron este programa completo, véanlo en YouTube por la noche o en mi blog, que es centroalternativocanto.blogspot.mx. Gracias. Silvia, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el público. Comenzamos un año. Un año. Nuevos deseos, nuevos sueños, nuevos sueños, arriba con ese libre albedrío. Vamos a activar esos sueños, que ese propósito nos impulsa a hacer estos grandes cambios en nosotros mismos, primero, para un cambio completo en mi familia y de la sociedad y todo lo que viene. O vienen cosas grandísimas en seguida. Gracias, Gabriel, nos vemos la próxima. Gracias.